Y al terminar, cada por nada, en una estrella poder descansar. Música Música ¡Shh! 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 ¡Maldito sea! ¡Se lo dije! ¡Shh! 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 Llevo más de unas semanas de España. No me parí a los entrenamientos de Polo. Y nada que aparece Guillermo Lamas. Hombre, en cambio Ricardo está feliz de que lo acompañe. Oye, pero no te entiendo, Magdalena. Tú tienes a Ricardo. ¿A qué viene ese interés por Guillermo Lamas? No me digas que no te parece atractivo. Bueno, sí, claro. A todas las mujeres de México nos encantan. ¿Sabes? Sus detractores dicen que por eso llenan las salas de concierto. Y no por ser un buen músico o un buen director. Envidiosos. Eso es lo que son. Pero finalmente tienen razón. La popularidad de Guillermo se debe a su personalidad. Tú sabes que en este país hay un gran desconocimiento y una total falta de aprecio por la buena música. No saben que Guillermo es talentoso. Bueno, pues hasta es una buena labor. No es que me importa si las viejas calientes jalan a sus maridos a ver a Guillermo porque las atrae físicamente. Lo importante es que llenen una sala y ya adentro escuchen buena música. Lo sé, lo sé. Pero mis superiores no aceptan más a Guillermo en las salas importantes. Aunque podríamos armar un concierto en el auditorio o en un estadio. Sería un negociazo. Podríamos. Tú perteneces a una institución muy quisquillosa. Te llamarían traidor. Por ese dinero me convierto en Judas. ¿Pero por qué me pasa eso de que me quedo días así con calentura y como muerta? Es un estado de shock, Ana. Producto del temor y de tu temperamento. Pero todavía no estoy loca, ¿verdad? Ah, por Dios. Hombre, ni siquiera se puede asegurar de que pudieras haber heredado algo... algo de la enfermedad de tu madre. Algún día saldrás de aquí, Ana. Pues espero que no sea muy pronto. No es que me guste este lugar, pero... es que... también extraño mucho a mis hermanas, quisiera estar con ellas. Pero afuera está Rodolfo. No debes tener miedo, Ana. Mira. Saldrás de aquí, conocerás a un buen hombre y tendrás uno o máximo dos hijos. Consciente de que debes estar en manos de un buen neurólogo durante tus embarazos. Suena muy bonito. Yo también le contaba cuentos de hadas a mis hermanas. Pero ya no creo en ellos. Es tan difícil encontrar un buen hombre. No, no voy a trabajar en un estadio. Perdóname, yo no soy grupero. Es una forma de demostrarles que no los necesitas. Pues no los necesito. Bueno... la verdad sí los necesito. Es una forma de demostrarles que estás bien. ¿Y realmente estoy bien? ¡Ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Ya no quiero! Ya no soporto escuchar el sufrimiento de mi hija. Espérala, las telapés son necesarias para... ¡Ya, ya no quiero! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Fuera de aquí! ¡No, señor! Todavía no te... ¡Fuera de aquí! 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 ¡Ya, princesa! ¡Ya, chiquita! ¡Por qué me dolió tanto! Cuando me hice la ranurita, no me dolía tanto. Y me alivié rápido. ¡Vas a estar bien, princesa! ¡Vas a estar bien! ¡Vamos a ir a ver a Ana, ¿verdad, padre? ¿Y Pepín? Oye, padre... ¿Y como cuánto cuesta una boda? ¿Tú para qué quieres saber cuánto cuesta una boda? ¡Para ir ahorrando! Porque ya sé que lo de la casa va a estar imposible comprarla. Vamos a ver, Pepín. Siéntate. Explícate, ¿con quién piensas casarte? Ay, pues con la hormiga, ¿sino con quién? Pero Ana es más grande que tú. ¿Y eso tiene algo de malo? Pues no, pero... tú eres un niño. Ay, pero no me la voy a pasar toda la vida siendo un niño. ¿Qué? ¿Qué me ven? Nada. Solamente estamos esperando a ver si se le ofrece algo más a la patrona. Sí. Y se me va a dar algo. Él me ofrece que limpieza el piso. ¡Ay! ¡Ay, ahora sí te parto todo lo que pienso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que yo no cuento la viejeza! Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Que a ver si se van buscando otra cocinera! ¿No te haga caso, don Sebas? ¡Es que ya la tal Clara me tiene hasta la punta! ¡Que ya! ¡Ya! Mira, a mí tampoco me simpatiza la señorita esta Clara Domínguez. Pero es una enfermera terapista muy especializada. Y así lo muestra en su currículum. ¿Ella anduvo enseñando eso? ¡No! Esa vieja es capaz de enseñar eso y más. Si a lengua se ve que es cusca. Como dice el dicho, luego luego se nota el pájaro que es calandria. Bueno, bueno, ya basta. Antes de que acaben con la moral de media humanidad me retiro. Ah, pero eso sí le recuerdo. ¿Qué? No quiero más conflictos con la señorita Domínguez. ¿Entendido? Don Sebastián. Por eso quise reportarle esas anomalías en la servidumbre. Que no tengo por qué soportar. Mire, Clara, yo le suplico que no haga caso. Pues sí, señora, será como usted dice. Pero con los malos modos de su cuñado ya tengo bastante. Mire, lo de mi cuñado es aparte. Y creo que con el 50% que aumenté a su sueldo, usted puede soportar eso y mucho más. Bueno. Bueno, eh... Vaya a cumplir con sus obligaciones y por favor trate bien a mi sobrina. Claro. Con la servidumbre yo hablaré más tarde. Gracias, señora. Con permiso. ¿Me entendiste? ¿Entonces no me voy a poder casar con Ana? Y dale, Pepín.